Nariño insiste y se ratifica en no aceptar la utilización del glifosato en el territorio. El asesor del programa de sustitución en esta región del país reafirmó la posición. Al presidente le dijo que en la anterior oportunidad el departamento de Nariño fue rociado con más de 3 millones de galones de glifosato y la respuesta fue el crecimiento esponcial de los cultivos de uso ilícito. Se ha demostrado con suficientes argumentos la inutilidad de esta estrategia. Para el funcionario las consecuencias en la utilización del agroquímico son radicales y van en contra de la política pública ambiental de Nariño. Acaba con la aridez de la tierra, razón por la cual esta estrategia a más de ser inútiles provoca unos efectos terribles tanto en la vida de los seres humanos como en la vida animal y en la tierra, razón por la cual la posición ha sido de un rotundo rechazo. En Nariño varios sectores sociales y políticos han anunciado su negativa a la propuesta del gobierno nacional.